Vamos a darle tarea, ¿sabes? Vamos a ver. Hay una función. Menos cada uno. A ver, dos partidos cinco. Hay una función. Menos cada uno. Pero este sí. Hay que. Una expresión que asocia a un término X llamado variable independiente un término Y se llama variable dependiente. Por ejemplo, Y igual a dos X más. Forma de represento una función. ¿Cómo? Gráficamente. Gráficamente. Esa es analíticamente. Y el segundo, ¿cuánto queda? El C. Este no lo voy a ver. Queda menos un pinto, menos ocho pinto. Esa es la que son 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 pinto. Multiplicamos para arriba y lo poníamos en otra lado. Y algo así. Pero es que aquí se pone un número muy duro. Me pone N. Esa es la I. Es como si hubiera una X. Alejandro, 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 Alejandro. Se cae a ver que diga Alejandro. Esta forma es la analítica. Vamos a hacer una tabla. A X le doy los valores. 2 por 0, 0, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 3, 2, 2, 4, 1, 5, 2, 4, 3, 6, 1, 1, 7. Y la forma gráfica. ¿Vas a ver? ¿Lo habías hecho ya? ¿Lo habías hecho ya? ¿Lo habías hecho ya? ¿Lo habías hecho? Yo fui al curso, pero he estado con él. ¿Vale? ¿Lo habías hecho? ¿Vale? ¿Ustedes habéis hecho ya de la recta ya mismo? Entonces, estoy dando ya la recta. Entonces, yo voy a explicar la ecuación de la recta, que es una de las cosas que a mí más me gusta explicar. ¿Vale? Ojalá lo vas a ver. ¿Lo habías hecho la recta? ¿Eh? ¿Sabéis lo que es una regla neumotécnica o no? No. Es una forma de acordarse de las cosas. Como lo de Pavo Naruto, tú ya has dicho de Pavo Naruto, P por U igual a N de T. ¿Ves? Pues esto. Tú te inventas algo, que a ti te llegue, que te siga por prender este árbitro. Entonces, te voy a escribir la ecuación de la recta, que tú la has dado a ver, Alejandro. Que el otro se acordará. Ecuación de la recta. Ecuación de la recta. ¿Tú te acuerdas o no? ¿Eh? A ver. Una recta tiene dos puntos. Y con dos puntos yo te saco la ecuación. ¿Cuál es la pendiente? A ver. M. M. ¿Y cuál es la expresión de la pendiente? I1 menos I0 partido de I1 menos X0. Te dan dos puntos. Saca la pendiente y luego saca la expresión de la recta, que es esta. Pero yo prefiero poner la cien. No voy a ver que yo lo hice. Oye, para acordarme de esto, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué yo lo hice? Pues yo me inventé esta regla de la técnica. Esto que es una I, ¿no? Y yo no me mide más, porque hay un más aquí, en esto que es? ¿Cómo se pronuncia esto? Cho, ¿no? Cho, cho. Y yo no me mire más hechos. Ya con esto me acuerdo. Venga. Esos dos puntos, que me los cedé de memoria ya. Calculo la pendiente. Sería, esto sería X0 y X0, esto lo ha dado allá, Alejandro no. Pero va a dar a mí. Sería, 9 menos 3, partido 4 por 1. La ecuación, punto pendiente. ¿Qué dice? Sí. Sí. Pero yo prefiero esta completa. Y ahora, una vez que tengo eso, escribo la ecuación de la X0, menos 3 más 2 por X menos X0, que es 1. Y ya la pone bonita, así que. Entonces, para el otro, Alejandro, el ejercicio que le han puesto es, que una de estos de telefónica te cobre, ¿cómo es? Léelo. Léelo, no léelo. En Vodafone, el coste de establecimiento de llamadas es de 12 céntimos y cada minuto cuesta 3 céntimos. ¿Cuál es la ecuación de la recta? ¿Qué es lo que es Vodafone? ¿Cómo es? ¿Establecimiento de 12 céntimos y cada minuto cuánto es? 3, 3, y la otra es Amina, ¿no? Amina. Venga. ¿Cuánto es? 5 céntimos establecimientos y 4 cada minuto. ¿Y qué te piden? ¿Cuándo coincide? ¿En qué minuto cuesta lo mismo? Las igualadas dos y ya está. ¿Y cuándo conviene más una que otra? 12 más 5 es 7, X igual a 7. Si X igual a 7 te sale. 21 y 12, 23. No de 25 es 23. Si son 8, o sobre 24, 36, 37. Esta te sale más cara de esta noche. Esta que si son más de 7, te conviene este. Si son menos de 7, te conviene este. Si las igual a 10, te lo mejor. Sí, ya lo digo. Venga.